La función respiratoria, vamos a ver elementos muy importantes que ustedes ya los conocen. En patología, se divide las vías respiratorias, vías respiratorias altas y vías respiratorias pasas. Es más, cuando hay una infección de vías respiratorias, los médicos clasificamos infecciones de vías respiratorias altas, cuando por ejemplo se han tomado las cosas, las aves, cuando se han tomado los senos para las aves y nuestro paciente tiene una sinusitis, tiene un resfrío, en fin, hasta más o menos la laringe. O sea, de la laringe para arriba, consideramos vías respiratorias superiores. Es muy frecuente tener una laringitis, una rinitis, una sinusitis, etc. En esta época del frío corriendo, es muy frecuente que una gran parte de la gente esté enferma con enfermedades de vías respiratorias superiores. A partir de la tráquea, mal abajo, se llama vías respiratorias superiores, es decir, tráquea, bronquios, bronquios, etc. Si ustedes se acuerdan, hay algo bronquial muy grande, el aparato respiratorio y las vías respiratorias bajas, ahí tenemos por ejemplo los bronquios primarios, los bronquios medios, los bronquios secundarios, los bronquios secundarios, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre los bronquios primarios, derecho e izquierdo, que es muy importante, como van a encuentro. El bronquio principal derecho es este y bronquio principal izquierdo es este. Y si yo les pregunto, ¿cuál de los bronquios principales derecho o izquierdo es más corto? ¿Derecho o el izquierdo? Derecho. ¿Cuál es más ancho? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. Y el derecho es más verticalizado, este es más horizontalizado. Entonces, si nosotros teníamos bacterias, ¿a cuánto pulgón atacaríamos primero? Al derecho. El camino es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el bronquio principal del derecho es más corto, es más ancho, es más vertical. Entonces, por eso es que las neumonías, por ejemplo, o las bronquio neumonías son bien lógicas del mundo derecho. ¿Ya? Entonces, después de los bronquios vienen los bronquios. Los bronquios de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. En ese orden se clasifica un bronquio. Primero orden, segundo orden, tercer orden. ¿Ok? Pero fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Cuando yo les hablo de los bronquios de un bronquio principal, que tiene más o menos el grosor de un dedo de nique, el grosor. Cuando yo les estoy hablando de los bronquios terminales, tiene más o menos el grosor del repuesto del bolígrafo que ustedes tienen ahora. Es muy delgado. Un bronquio de tercer orden que está en relación con edad de uno debe ser incluso más delgado del repuesto del bolígrafo que ustedes tienen. O sea, imagínense en un diámetro tan pequeño que tienen los bronquios terminales, que haya un niño, por ejemplo, con su crisis asmática. Es decir, ese bronquio esté casi cerrado y esté lleno del bronco. Se dan cuenta la dificultad respiratoria que va a tener ese niño cuando tenga su crisis asmática. Porque en el asma lo que hacen es que se produce una broncoconstricción y además se viene de un bronco. Imagínense ese niño o esa persona adulta o quien sea, que tiene su crisis asmática. Va a tener este problema en el espirituario grave. Porque los últimos bronquios son así de cerreados. Y los últimos bronquios están en relación con los arreos. Y ustedes fíjense esta figura que es muy linda. Porque ustedes ven como la arteria pulmonar que está llevando sangre venosa hacia los pulmones se encuentra con los capilares. Se transforma en capilares y se encuentra con los arreos pulmonares. Y vean ustedes en esta figura como los capilares venosos que son ramas de la arteria pulmonar que está viniendo del ventrículo derecho. Miren esto. Esta es la arteria pulmonar. Estos son los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares se han muestrado en contacto con los arreos. Con los arreos. Y ¿qué están haciendo ahí en los arreos estos capilares venosos? Están dejando ¿qué en los arreos? Están dejando en Dios si lo dejando. ¿Y qué están tomando de los arreos pulmonares? Están tomando el oxígeno. O sea, así se produce la hematosis en los pulmonares. Ustedes ven como los capilares venosos de pronto se transforman en capilares arteriales. Se llama un chung, chung, veno arterial. El capilar venoso deja su dióxido de carbono, toma el oxígeno y se convierte en capilares arteriales. Y después estos capilares van a formar las venas pulmonares que ya están transportando sangre arterial y que van a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, de esta manera se produce la hematosis. Ahora bien, ¿pueden haber enfermedades en la vía respiratoria? Sí puede haber en la vía respiratoria. ¿Puede haber alguna enfermedad en el espacio que hay entre el alveolo y los capilares? Sí puede haber una enfermedad en el espacio que hay entre el alveolo y los capilares. ¿Puede haber una enfermedad en los capilares? Sí puede haber una enfermedad en los capilares. O sea, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, ustedes vean que las enfermedades respiratorias pueden ser en las vías respiratorias y más. Pueden ser en el espacio que hay entre los capilares y el alveolo. Hay un espacio ahí. Y pueden ser las enfermedades en los mismos capilares venosos. En los mismos capilares venosos y arteriales. ¿Ok? O sea, puede haber una enfermedad en la difusión, en la perfusión y en la ventilación. Es decir, ventilación es cuando está en las vías respiratorias. ¿Sí? En la difusión, cuando se están difundiendo los gases y en la perfusión, cuando estos capilares están perfundiendo la sangre hacia los capilares. ¿De qué morían los pacientes con COVID en la primera etapa? Morían de tromboemolia pulmonar. ¿Qué pasaba en los capilares pulmonares que estaban en contacto con los arterios? Se coagulaban. Se coagulaban. Por eso es que muchos pacientes en la primera etapa del COVID se han muerto con tromboemolia pulmonar. Estos capilares se tromboemolia. Se hacían como, como, como esa salchichas negras que hay en las paligas. ¿Qué se llaman? Como morcillas. Estos capilares se convertían en micromorcillas porque se llamaban de cuar. Por eso es que uno de los tratamientos que luego aprendimos a usar en los pacientes con COVID y los médicos fue los anticoagulantes. Lo primero que hacíamos cuando el COVID tomaba los pulmonares, los médicos usábamos anticoagulantes. Entonces, bien, no se olviden que las infecciones pulmonares se clasifican en infecciones respiratorias superiores cuando toman hasta la laringe, en infecciones respiratorias inferiores cuando toman hasta, desde la tráquea hasta los pulmonares. ¿Ok? Las infecciones respiratorias pueden ser en la ventilación, en la difusión o en la perfusión. ¿Ok? De esa manera clasificamos entonces los procesos anticoagulantes. ¿Ya? Fíjense ustedes que en la terminación de los alveolos hay una comunicación entre ellos en la parte distal del ángulo respiratoria. Hay una comunicación entre los alveolos que se llaman los famosos poros secos. Es importante, es importante que nos recordemos de los poros secos a la hora de, pues, ir analizando las diferentes infecciones respiratorias. Entonces, como les decía, como les decía, las infecciones respiratorias se pueden dar en la ventilación, como les contaba al comienzo, en un asma, por ejemplo, en un asma. ¿Cuál es el problema del asma? El problema ventilatorio, ¿cierto? De poco, por ejemplo, es un problema ventilatorio de la vía respiratoria. ¿Puede haber una enfermedad en la difusión? Sí. Cuando este espacio alveolos capilar se llena de agua. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las neumonías, en las broncoleumonías. Cuando este espacio, este espacio alveolos capilar se llena de agua, ¿sí? Se produce edemas. Y puede haber también infecciones en la perfusión, ¿no? Cuando los capilares sanguíneos, capilares venosos y arteriales pueden tener problemas en la circulación del asma. Bueno. Entonces, es importante que clasifiquemos las infecciones respiratorias de esta manera. Ventilación, difusión y perfusión. Así vamos a estar bien. ¿Ya? No se olviden que entre los músculos, en la mecánica de la ventilación, intervienen muchos actores. Primero, es el factor óseo, ¿no? Porque ustedes saben que el tórax óseo que está formado por las costillas, el esterno, las vértegas, puede tener problemas. O sea, podríamos tener problemas óseos en la ventilación. Sí, claro, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, imagínense, tenía otro día una señora que se cayó 5 graditas en su casa y se fracturó 4 costillas. Esa señora podría ventilar bien su humo de ninguna manera, ¿no? O sea, podemos tener problemas problemas en el tórax óseo. Podemos tener problemas en los músculos ventilatorios que intervienen en la inspiración y en la expiración. Ahí ustedes tienen los principales músculos inspiratorios. Aquí me olvidé por colocar al principal, que es el diafragma, ¿no? Y entonces, intercostales externos, diafragma, que son los principales los intercostales externos y el diafragma. Y los accesorios, el esterno, creo, más toldero, los escalenos, el cerrato anterior, son músculos accesorios. Pero, ¿cuáles son los principales músculos inspiratorios? El diafragma y los intercostales externos. ¿Y cuáles son los principales músculos expiratorios? Los intercostales internos y los músculos abdominales. Entre los músculos abdominales tenemos los músculos en recto anterior, el oblico mayor, el oblico menor y el transverso. Puede ser de los músculos que formaban la pared abdominal. El oblico mayor, el oblico menor, el transverso y el recto abdominal son músculos expiratorios. Si yo a cualquiera de ustedes les digo que haga una expiración forzada, va a actuar en sus músculos abdominales, sobre todo en una venta anterior. ¿Ya? Los músculos abdominales, como los rectos, como los oblicos y el transverso, más los intercostales internos, son los músculos expiratorios. Y también en la respiración, tiene mucho que ver con los centros respiratorios que se encuentran a nivel del bulborraquídeo. Los investigadores comprendieron que los centros respiratorios, el neumotáxico y el apneútico, se encuentran en el bulborraquídeo, ¿ok? El bulborraquídeo tiene conexión con otros centros nerviosos, es verdad. Por ejemplo, tiene conexiones con la corteza cerebral, tiene conexiones con las vías motoras, por eso es que podemos mover nuestros músculos, ¿no? Entonces, el centro respiratorio importante se encuentra en el bulborraquídeo. Por eso es que ustedes han venido a ver, no solamente se encuentra el centro de la respiración en el bulborraquídeo, también se encuentra el centro que controla la frecuencia cardíaca y la presión arterial, el centro cardio circulatorio. En el bulborraquídeo, en el bulborraquídeo se encuentra el centro cardio circulatorio y respiratorio, que controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial y respiración. Por eso es que ustedes han venido a ver en alguna película, por ejemplo, que el héroe jovencito de la película de acción viene y le da un golpe en la base del cráneo al enemigo, ¿sí? Y a continuación el enemigo queda muerto. Y a veces decimos que saqué a los gringos de mierda, cosas así. Pero no, pero sí, es cierto eso, porque un golpe en la base del cráneo puede producir un paro cardio circulatorio, un cambio respiratorio, ¿no? Las personas que se caen de cabeza y se golpean la nuca a la base del cráneo pueden quedar muertos, porque hay un trauma en el bulborraquídeo y en el bulborraquídeo tenemos los centros de la respiración y de la cardio circulación. No se lo dice. Entonces esos centros respiratorios y cardio circulatorios están en contacto con muchos receptores, por ejemplo, los receptores aórgicos y carotidios que tenemos en la bifurcación de la cardio circulación, que tenemos en la aorta, que son receptores que inmediatamente van a percibir cuando hay una alteración en la bodeña o hay una alteración en la oxigenación de la sangre. Estos receptores aórgicos y carotidios inmediatamente perciben, son pequeños núcleos nerviosos que están en contacto con los centros respiratorios y cardio circulatorios y cualquier pequeña variación que tenemos en nuestra respiración o que tenemos cualquier problema circulatorio o cardio circulatorio inmediatamente van a percibir los receptores aórgicos, carotidios. Si baja la bodeña, si baja la oxigenación, si sube el dióxido de carbón, inmediatamente ellos van a percibir y se van a poder en contacto con los centros neumotáxicos, cardio circulatorios que tenemos en el búlboracidio. O sea que el búlboracidio es muy importante en el control de la respiración. Miren que en el control de la respiración hay vías respiratorias, hay músculos, hay el cólex óseo, hay el centro de la respiración, etc. Y ustedes pueden ver que hay, por ejemplo, diferentes tipos de control nervios. Por ejemplo, cuando hablamos de nervios respiratorios, ¿los nervios frénicos eran importantes? Sí, son importantes, porque los nervios frénicos inervan qué? El diafragma, ¿sí? Ustedes saben que el diafragma es el principal músculo inspiratorio. El décimo primer par inerva el externo clero mastoleo y el trapézio, que son músculos secundarios o auxiliares de la respiración. El simpático y el parasimpático son sistemas nerviosos que inervan la respiración. El sistema nervioso simpático es el sistema excitador en el caso de la respiración y de la cardio circulación, ¿cierto? Es el sistema del estrés. Por ejemplo, si estamos ante un peligro, si estamos ante un peligro, el sistema nervioso simpático y su mediador químico, que es la adrenalina, se dispara, ¿no? Imagínense que alguien nos esté por asaltar en la noche. Inmediatamente el simpático se acelera, ¿no? Porque comienza a andar los taquicardia, la frecuencia respiratoria aumentada, la presión cardíaca va a subir. Es el sistema del estrés. Si estamos enfermos, el sistema nervioso simpático se va a poner también en el tibijal. El sistema nervioso parasimpático es el inhibidor, ¿no? Es el inhibidor en el caso de la respiración y la cardio circulación. Entonces, ¿tiene que ver el frenico, el decimo primer par, el simpático, el parasimpático? Claro que sí. Los centros respiratorios que están en la médula hongada, sobre todo en la médula hongada, que es el bulorraquídeo y la pulgada. Los quimio-receptores centrales y los quimio-receptores periféricos son también centros que van a tener control nervioso para la respiración. ¿Ya? En la respiración hay que tomar en cuenta dos procesos. Uno es el de la compliance y otro es el de la elastance. La compliance es la expresión de distensibilidad y elongación. Es decir, es compliance. Sí, compliance. Esta es la compliance. Compliance es cuando el pulmón se distiende. Compliance. Y la elastance es lo corto. ¿Ok? ¿Por qué el pulmón se puede... ¿Por qué el pulmón se puede... Se puede distender, puede tener compliance y alastance? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les cuento que... Ustedes saben que en los pulmones tenemos dos membranas que recurren los pulmones. ¿Qué se llaman las plebras? Ustedes saben que las plebras son dos. La plebra palietal y la plebra visceral. ¿No es cierto? Ustedes saben que entre las dos plebras hay un líquido que se llama el líquido plebral. ¿No es así? Ahora bien, las plebras están requiriendo los pulmones. ¿Cuál es la función de la plebra en el espacio intraplebral? ¿Qué función tiene la plebra? El espacio intraplebral tiene una presión, forma una presión parcial de oxígeno negativa en relación al medio ambiente. ¿Ok? La presión parcial de oxígeno intraplebral es negativa con relación a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente. Eso hace que el pulmón pueda tener, pueda tener compleance y elastance. Compleance y elastance. Compleance y elastance. ¿Ok? ¿Qué pasa si hubiera una perforación de la plebra? ¿Qué pasa si hubiera una perforación de la plebra? El aire. Claro, el aire entra acá. El aire entra aquí adentro y la presión parcial se hace positiva. ¿No es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer los médicos en ese caso? Tenemos que colocar inmediatamente un tubo, un tubo, sí, un tubo y drenarlo a un frasco, a un frasco que contenga agua, que contenga agua ese frasco. ¿Ok? Ese frasco contiene agua. Y así conseguimos una presión parcial negativa. Y este orificio lo sellamos bien con la espalada. Tratamos de resolver el problema de la presión parcial que se volvió ahora positiva y transformarla medianamente en negativa. Entonces, lo que hacemos es colocar un tubo en un drenaje en el sello de agua. ¿Para qué? Para volver a recuperar la presión parcial negativa que sería intrapulmonar. Porque si se perfora la pleura, ¿qué pasa con el pulmón? ¿Qué hace el pulmón? Se colapsa. Se colapsa, chicos, se colapsa. Y eso es algo grave en medicina. Ustedes cuando tengan un pulmón colapsado, pues van a tener en muchas ocasiones en la emergencia, gente que venga con la pleura rota, por heridas, por accidentes, por heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego, por traumas, accidentes. Y entonces van a saber que el colapso pulmonar es una emergencia grave. Si nosotros no colocamos en la siguiente media hora un tubo intratolásico, ese paciente se nos va a complicar y se puede morir. Porque, les cuento que el pulmón se colapsa, deja de tener esa compleja que necesita, el mediastino se va hacia la dosa, ¿no? Y entonces todos los órganos se van así. Y se produce una insuficiencia respiratoria grave. Por eso es que inmediatamente nosotros diagnosticamos otra vez en una radiografía de que el pulmón está colapsado, tenemos que inmediatamente colocar un tubo en el sello real. Entonces, la función de la pleura, de las pleuras, es darle una presión parcial negativa a la cavidad intrapleural. Para que, para que el pulmón pueda tener estos dos, estos dos, estos dos, estas dos funciones importantes, ¿ok? Que se llama compliance y erastance. La compliance, como ustedes están viendo, es la expresión de distensibilidad o evocación del tejido, y medida por el cambio de volumen, de acuerdo a la protección médica. La elastance es lo opuesto a la fuente. Bueno, en la fisiopatología respiratoria y en la mecánica de la respiración, nosotros vamos a ver varias cosas. Las bases de la ventilación, ¿sí? Por eso es que ahora es muy importante hacer la espirometría. Cuando nosotros los médicos vamos a evaluar a un paciente para que, por ejemplo, se haga un proceso quirúrgico, además de pedir los exámenes que hemos aprendido en la anterior clase, en la anterior, en la anterior, de pedir hemogramas, tiempos de sangrías, tiempos de protocrina, tiempos parciales de cronocantina, etc. Tenemos que pedir luco LH, tenemos que pedir electrocardiogramas. Pero, además de pedir electrocardiogramas, nosotros los médicos tenemos que pedir, ¿qué? Examen de las vías respiratorias. Espirometría. 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 La espirometría es algo ya que se hace, pues, digamos, parte del trabajo rutinario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la espirometría vamos a ver las bases de la ventilación. Vamos, con la radiografía vamos a ver los cambios y el tamaño de las vías aéreas. Y vamos a ver esto, estas otras funciones, si están alteradas o no están alteradas. Entonces, cuando nosotros hablamos de mecánica de respiración, tenemos que saber estas cuatro propiedades que tiene la mecánica de la respiración. Primero, las bases de la ventilación, que las vamos a ver a través de una espirometría. Los cambios en el tamaño de las vías aéreas, que podemos ver a través de una radiografía o tomografía. La resistencia aérea, que vamos a ver con la espirometría. Y la resistencia aérea, que vamos a ver con la espirometría. ¿Ok? En la resistencia aérea hay un flujo laminar y hay un flujo turbulento en cada una de las resistencias. Por ejemplo, la resistencia aérea al flujo expiratorio es un flujo laminar. ¿Ok? Es mayor, mayor este tipo de resistencia al flujo expiratorio que inspira aérea. En cambio, el flujo turbulento es mayor en la inspiración post. Hay un tipo de flujo laminar que son propiedades de la oxigenación cuando están ingresando a nuestras vías respiratorias. Cuando hablamos de fisiopatología y respiratorias, tenemos que también estudiar la resistencia tisular. La resistencia tisular, que está ejercida por el pulmón, por el tejido intersticial del pulmón, no por la diaria, sino el tejido intersticial del pulmón y la pared torácica. ¿Ok? El no medible y representa el 20% de la resistencia pulmonar. ¿Ok? Esta resistencia pulmonar total aumenta en enfermedades que van a afectar tanto la pared ósea o la pared muscular. ¿Ok? O las dos. ¿Ok? Eh, sarcoidosis, fibrosis. O van a afectar el tejido intersticial del pulmón. Eh, tuberculosis, cáncer pulmonar, etc. ¿Ya? Y miren ustedes, está muy aumentada esta resistencia tisular en enfermedades musculoesqueléticas y o neurológicas que afectan a la pared. A los músculos de la vía respiratoria. ¿Ya? Eh, en la fisiopatología respiratoria es importante también, este, tener en cuenta la contracción muscular para vencer la elasticidad pulmonar y la pared torácica. Necesaria para vencer la resistencia aérea. Necesaria para vencer la resistencia aérea. Consume el 5% de la tasa metabólica total. Y aumenta en las fallas metabólicas. El trabajo respiratorio que hace la contracción muscular para vencer la elasticidad pulmonar y la pared torácica es muy importante. Bueno. Eh, después hay elementos importantes que tienen que ver en la, en la fisiopatología respiratoria como es el mecanismo de estas sustancias que yo les estoy poniendo. Por ejemplo, tenemos dos sustancias que se llaman la elastasa y la alfa-1-antitripsina. La deficiencia de alfa-1-antitripsina, que es propia, por ejemplo, en los fumadores, en los que tienen EPOC, eh, esta deficiencia de alfa-1-antitripsina va a ser la encargada de disminuir la elastasa que hay en los alveobos. Los alveobos se van a colapsar con más facilidad. Por eso es que los fumadores tienen problemas y tienen deficiencia de alfa-1-antitripsina. Porque además esta alfa-1-antitripsina, la deficiencia, va a aumentar los, los sistemas de defensa de nuestro organismo. Como por ejemplo los polimorfos nucleares, los macrófagos, etcétera, que inmediatamente van a comenzar a producir procesos de inflamación a nivel pulmonar. Si estos polimorfos nucleares y macrófagos comienzan a producir procesos de inflamación a nivel pulmonar, pues se va a producir un daño a nivel pulmonar. Pero la deficiencia de alfa-1-antitripsina es muy importante porque disminuye la elastasa, ok. Y si disminuye la elastasa, eso va a hacer que haya un daño elástico en los alveobos. Los alveobos pueden dañarse y producir enfisemas, pueden producir colapsos alveobales, etcétera. Ya, entonces la alfa-1-antitripsina es una sustancia muy importante que pues tiene que ver con el mecanismo respiratorio. Y otro, también otra sustancia importante es el sulfactante. El sulfactante es un fosfolípido sintetizado y secretado por los neumocitos 2 que tenemos a nivel de los alveolos pulmonares. En los alveolos tenemos neumocitos tipo 1 y tipo 2, y los neumocitos tipo 2 van a producir esta sustancia que se llama sulfactante. ¿Cuál es la acción del sulfactante? Provee estabilidad en la superficie alveolar y evita el colapso del alveolar. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué los médicos luchamos, peleamos con las mamás cuando están embarazadas para que tengan a sus niños hasta las 40 semanas? Muchas mamás se desesperan a las 36, 37, 38, 39 semanas, porque ya quieren ser operadas, porque ya el embarazo les molesta, porque la panza les ha crecido mucho, porque les duele mucho, porque al revés se mueve mucho, y por muchas otras cosas. ¿Y por qué los médicos corrobamos a las madres para que tengan en su última semana, en su último día si es posible, en las 40 semanas? Porque en las últimas 4 semanas ese niño va a comenzar a producir el sulfactante, ¿ok? Por eso es que si un niño es prematuro, nace antes de las 36 semanas, ese niño va a tener ausencia de sulfactante. Entre las 36 y 40 semanas va a tener deficiencia de sulfactante. A las 40 semanas ya tiene un buen sulfactante y ese niño va a poder respirar adecuadamente cuando nace. Pero si es prematuro, sus árboles se van a colapsar, se van a colapsar, y entonces hay que ponerle sulfactantes a ese niño si está prematuro. Por eso, esa es una de las razones para que los médicos corrobemos a las mujeres a que tienen que esperar a parir, si vale el término, en su última semana, en las 40 semanas. Porque ese niño en las últimas 4 semanas va a fabricar el sulfactante alveolar, ¿ok? Y miren que importante es el sulfactante porque provee estabilidad en la superficie alveolar y evita el colapsio, ¿ok? Y como ya les decía, la alfa 1-antitripsina es una glicoproteína que sintetiza el hígado, neutraliza la acción de las proteasas. Las proteasas son productoras de enfisemas y esta es una enfermedad típica de los humanos. Por eso es que en anterior figura les mostraba que las deficiencias de alfa 1-antitripsina producen la disminución de la elastasa, de la antielastasa, y esto hace que se produzca un daño elástico. Entonces se va a producir el enfisema pulmonar, el EPOC, la enfermedad pulmonar constructiva crónica que es típica de los fumadores, ¿ok? Los fumadores terminan destruyendo esta sustancia importante. Entonces fíjense que en la fisiopatología respiratoria hay sustancias muy importantes que intervienen en la expansión pulmonar y todo esto, ¿ok? Bien, en la fisiopatología respiratoria tenemos que ver también mucho la defensa de las vías respiratorias, ¿no? Ustedes saben que en el árbol respiratorio tenemos una capa de silbios importante y además una capa de mucosa muy importante que fabricamos. Entonces, los silbios y el moco que fabrican nuestra vía aérea son una vía de defensa muy importante porque tanto los silbios como el moco van a tener la función de eliminar las sustancias que son ocivas para el organismo, ¿sí? El clín, el clínico es arreolar que es la expansibilidad del arreo no, depósitos de partículas son eliminados generalmente por los silbios y por el moco que forma nuestro ángulo respiratorio, que son refrenos defensivos contra diferentes tipos de agentes, entre ellos agentes bacterianos, agentes virales, agentes de diferente, por ejemplo agentes alérgicos que también pueden producir problemas. Entonces, el moto y los cilios que tiene la vía respiratoria son muy importantes en la defensa de las vías respiratorias. Y por supuesto que en las defensas de las vías respiratorias tenemos nuestra defensa inmunológica que vamos a ir. Entendemos, entonces, el sistema mucosilial es un sistema escalador compuesto por células mucosas que producen moco, células epiteliales que son ciliadas. El mucosilial tiene además de agua, que es el principal componente, tiene mucos polisacáridos, tiene electrolicos, que nos van a ayudar a mantener una vía respiratoria expedida. El clima en salvo viola, que es la expansibilidad del alveoló, depende del drenaje linfático, del transporte mucosilial, del flujo sanguíneo y del sistema inmune que hay en nuestros pulmones. Las partículas tienen que ver en la vía aérea, porque como ustedes están viendo, cuando las partículas son muy grandes, pueden producir también problemas alrededor del respiratoria. Y cuando las partículas son más pequeñas, estas partículas, inclusive, pueden alcanzar hasta los alveolos. Pero, sin embargo, estas partículas, todas ellas grandes, medianas o pequeñas, son eliminadas normalmente por el transporte mucosilial. Por eso es que es importante que conservemos una vía aérea sana. Si tenemos un paciente que es muy fumador, si tenemos un paciente que trabaja en un ambiente que es muy tóxico, tenemos que orientarlo a que mejor es la ventilación. En el bulbo raquidio, también tenemos centros que ayudan en la fisiopatología respiratoria. En el bulbo raquidio, tenemos algunos centros importantes, como el centro de la tos, el centro de estornudo, el reflejo de la clonoconstricción. ¿Ok? Algunas veces alguien se ha atorado, nos atoramos muchas veces, ¿no? Incluso algunas veces, hasta con una partícula de la saliva que quiere entrarse a la vía aérea, pues nos atoramos. Se produce una broncoconstricción y un espacio, ¿no es así? Entonces, miren ustedes, hay reflejos respiratorios muy importantes en la fisiopatología. Y estos reflejos que ustedes están viendo, se encuentran sus centros nerviosos también en el bulbo raquidio. El reflejo de la tos, el reflejo del estornudo, el reflejo del tipo, el reflejo de la broncoconstricción, de esa defensa que tenemos cuando alguna partícula de líquido o de sólido quiere entrarse a la vía aérea, pues son centros importantes, son refrenos importantes y los centros nerviosos también los tenemos en el bulbo raquidio, en la médula urbana. El reflejo del estornudo es un reflejo defensivo contra partículas o irritantes de las vías aéreas. Estimulan los receptores sensoriales del trigémino, tiene una fase inspiratoria profunda, seguida de expulsión a fruta aérea, por lo que hay en el bulbo raquidio. Así se resuelve. El reflejo de la tos, tenemos el centro de la tos en el bulbo, o sea, a través de una vía, una vía perente vagal, vagal, se inicia con inspiración profunda y relajación de tia pragmática, con reacción muscular con la glótis cerrada, aumenta la presión en la vía aérea y se produce la tos. El reflejo de la broncoconstricción, activado por irritantes mecánicos o químicos, estimulado por receptores supermateriales de la vía aérea, se produce glótoconstricción, acompañado del reflejo de la tos. Es para evitar sustancias y irritantes. Como les decía, este reflejo actúa sobre todo cuando alguna partícula de sólidos o líquidos quiere entrarse a nuestra vía. El clínense bacteriano pulmonar método contribuye al transporte bacteriano fuera de los pulmones, a la destrucción bacteriana en sí, y a impedir la multiplicación bacteriana. El clínense bacteriano pulmonar método, porque tenemos un clínense bacteriano en los pulmones, es inhibido por la hipoxia, por la acidosis, por el hipercorticismo, por el alcoholismo, por el tabaquismo, por infecciones virales. Se llama clínense bacteriano pulmonar método, a la capacidad que tienen nuestras vías respiratorias de transportar fuera de las vías respiratorias a las bacterias, destruir las bacterias en sí, in situ, o evitar que se produce una multiplicación. Pero este clínense bacteriano que es propio del pulmón podría desaparecer en ciertas enfermedades, podría disminuir, podría diminuirse en estas enfermedades. Nuestras vías respiratorias podrían dejar de contribuir en estas bases tan importantes, y entonces estas enfermedades van a hacer que las bacterias, virus y otros microorganismos comienzan a multiplicarse y comiencen a producir enfermedades respiratorias. La defensa inmunológica es muy importante porque ustedes ven que hay una defensa humoral y hay una defensa del celular. La inmunidad humoral está caracterizada por los linfocitos B y las inmunoglobulinas E, M, A, D, T. La inmunoglobulina M y G facilita la obscenización y la paroxiculosis. Y la inmunoglobulina A protege nuestros alimentos y los alimentos. La inmunidad celular está caracterizada por la presencia de linfocitos T, son quimiotácticos, liberan mediadores químicos e inducen a macrófagos y otros linfocitos a las lisis bacterias. ¿Ok? Entonces tenemos defensas inmunológicas importantes. El interferón. El interferón también es una de las proteínas importantes que tienen que ver en nuestra defensa del sistema respiratorio. Es una proteína que inhibe la respiración viral producida y regulada en la patria intracelular, sintetizada en caso de biopsis aguda, mediador de inmunidad celular, protege contra bacterias y tumores utilizados experimentalmente en cáncer y virus. Miren qué importante el interferón. ¿Ok? Entonces, bien, todos estos elementos que les he ido mencionando son elementos que van a, pues, tener la función de trabajar en el intercambio normal de los gases. Que ese es el significado de nuestro tejido pulmonar. El transporte de oxígeno a los tejidos, la curva de la disociación de la hemoglobina, el transporte de dióxido de carbono, la relación de ventilación del combustible. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que hay una cascada de la oxigenación. Miren ustedes esta cascada de la oxigenación. Es interesante porque pueden ver la concentración de oxígeno inspirado. El gas inspirado, ¿ok? El gas inspirado, ¿ok? La ventila, y miren ustedes, vayan viendo los valores. El aire atmosférico, ¿ok? El aire atmosférico tiene esta cantidad de concentración de oxígeno. El aire inspirado tiene una cantidad de 156.000 equivalentes. Y el oxígeno que entra en nuestros pulmones. La ventilación alveolar de oxígeno es de 110. ¿Sí? El 98 es la presencia de CO2 en nuestros pulmones. Y miren cómo hay una relación ventilación-perfusión en nuestros pulmones, ¿no? Entre la sangre que mete, que saca oxígeno y la sangre que mete dióxido de carbono. Esto se llama relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Entonces, el transporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardeal. Ustedes saben que es importante que nosotros tengamos una buena concentración de oxígeno y además tengamos un buen gasto cardeal. Si los dos están funcionando bien, el transporte de oxígeno va a ser importante. Ustedes saben que el oxígeno, el transporte de oxígeno, está ligado a hemoglobina. Y ustedes saben que la hemoglobina, la hemoglobina tiene que estar en valores normales. Hemos ido estudiando, ¿no es así? Si tenemos una buena hemoglobina, va a haber un buen transporte de oxígeno. Entonces, ¿de qué depende nuestra saturación de oxígeno, una buena saturación de oxígeno? Depende de los niveles de hemoglobina, ¿no? Cada gramo de hemoglobina llega a unos 34 niveles de oxígeno cuando la saturación es del 100%. No tenemos saturación del 100%, entre 95 y 100% aquí en Santa Cruz. Tal vez a nivel del mar o atleta llegue al 100%, ¿no? Pero en Santa Cruz, una saturación de oxígeno normal es entre 95% más bien. Pero eso depende de los niveles de hemoglobina, ¿no? Ustedes saben que la hemoglobina y el oxígeno están disueltos en el plasma y esto va a medir la presión arterial de oxígeno. Y está determinado por el coeficiente de solumidad. Entonces, bien, ustedes ven en el contenido de oxígeno que el contenido de oxígeno está en relación con la hemoglobina. Si tenemos un buen nivel de hemoglobina, vamos a tener un buen transporte de oxígeno. Si tenemos un buen oxígeno disueltos en el plasma, vamos a tener un buen transporte de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de transporte de oxígeno, me estoy refiriendo al contenido arterial de oxígeno. Hay una fórmula para calcular, pero no quiero que la aprendan ni nada, porque ustedes saben que nuestro contenido de oxígeno en Santa Cruz más o menos está entre 95% a 5%. Esta es una gasometría arterial y altitud de roida. A esto sí se ha querido la foto. Porque miren ustedes cómo van variando los diferentes valores de las diferentes presiones. Miren, miren a nivel del mar. A nivel del mar, en cualquier altura, el pH es 7.4. Perdón, aquí me equivoqué. No es 7.44, es 7.4. ¿Ya? La presión de oxígeno, miren cómo va bajando. A nivel del mar, entre 96 a 100. En Santa Cruz, 95 a 98. ¿Sí? En personas sanas, estoy hablando. Miren en Cochabamba, miren en La Paz. Miren en La Paz como varía. Por claro, en La Paz tenemos 3.650 metros de altura. En Santa Cruz, 600 metros de altura. En 820 metros de altura. En Cochabamba, en Sucre, en La Paz. En Potosí debe ser todavía más bajo. Y miren la presión de CO2. A nivel del mar y en Santa Cruz es más o menos entre 38 y 40. Pero miren cómo va variando la presión de CO2 en los diferentes lugares que tenemos en la Paz. ¿Ya? La Paz. ¿Alguna vez se ha medido la saturación de oxígeno? Cuando estábamos en el COVID, hemos comprado incluso Saturno. Yo poníamos Saturno 94, 93. A mi edad. Ustedes deben tener 95, 96, por ahí. En el COVID, ha llegado a 80, a 70. Cuando llegaban a eso, pues tenían que ir a tener a 25. ¿Me entienden? Claro, en la altura va variando la saturación de oxígeno. ¿Ok? Entonces, la saturación de oxígeno está en relación a la curva de disociación de la hemoglobina. El pH es muy importante, el pH está en relación a la curva de disociación de la hemoglobina. Porque si hay menos hemoglobina, va a transportar menos oxígeno y eso nos va a producir varios jefes en el pH que pueden estar en función de la acidosis o de la alcalosis. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la hemoglobina tiene relación con el pH en relación a que si puede formar acidosis y alcalosis. ¿Ok? La temperatura y la PCO2 tienen relación en el pH, sí, muy importante. ¿Ok? Si la presión de CO2 va aumentando, el pH va a ir disminuyendo y se va a producir un acidosis. La temperatura, de la misma manera. Si la temperatura va aumentando, eso va a ir ya no a producir un acidosis. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, de la temperatura de la PCO2, son importantes en el mantenimiento del pH en la acidosis. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que aplican la oxigenación tisular? La presión facial de oxígeno, la hemoglobina, la saturación de hemoglobina, el fumo sanguíneo a los tejidos, la difusión de oxígeno a los tejidos, la difusión del cédulo. ¿Ok? O sea, es muy importante, es muy importante la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que tengamos. Porque si tenemos una hemoglobina adecuada, la hemoglobina va a ser capaz de transportar el oxígeno, de tomar el oxígeno del ámbio, lo transportar a las células, va a ser capaz de tomar el dióxido de carbono de las células, convertirlo en bicarbonato, hacer su metabolismo y transportarlo a las células, ¿no? Entonces, la hemoglobina tiene mucho que ver en el intercambio normal de los dos. Finalmente, ya estoy terminando, fíjense, esta es la pared alveolar, esta es una membrana alveolo capilar, ¿ok? Esta es una membrana alveolo capilar, en este lado tenemos, en este lado tenemos el alveolo, el alveolo, en este lado tenemos el capilar sanguíneo, y miren ustedes, ahí la membrana alveolo capilar, ¿no? Ahí pueden ver las células alveolares del epitemio alveolar, ahí pueden ver la pared capilar de los capilares, el endosterio, ahí pueden ver el plasma, y ahí pueden ver el hereditróxido, ¿ok? Entonces, miren lo que hace el hereditróxico, el rubro, rubro que contiene hemoglobina, ¿no? Contiene hemoglobina y por difusión, esta hemoglobina va a atravesar la pared capilar, la membrana basal del intercambio, la célula alveolar, y va a dejar en el alveolo el dióxido de carbono. Va a tomar el oxígeno y va a dejar el dióxido de carbono de esta manera. Entonces, esta membrana alveolo capilar es importante. Ahora bien, puede haber un problema respiratorio a nivel alveolar, a nivel respiratorio, en la difusión, sí, en la perfusión, también, ¿no es cierto? Y en el intercambio de gases, también puede haber. Entonces, la membrana alveolo capilar está constituida más o menos delante. Bueno, esta es la urbina. Ahí ustedes pueden ver las presiones cardíacas y pulmonares los lados. ¿Por qué no vive? En la vena cava superior, la presión es de 6 a 10 milímetros de método. En la vena cava inferior, la presión es de 6 a 10 milímetros de método. En la aurícula derecha es de 2 a 5 milímetros de método. En el ventrículo derecho, es de 25 milímetros. En la arteria pulmonar, miren, 25 milímetros. Presión capilar pulmonar, presión capilar pulmonar, en la aurícula izquierda, miren cómo aumentamos. En el ventrículo izquierdo, 120 milímetros de método. En la aorta, 120 milímetros de método. O sea, miren ustedes cómo se va, cómo se va, cómo va variando las presiones cardíacas y pulmonares normales. Bueno, entonces, esto es lo que les queríamos dar antes de entrar a la patología pulmonar. El autista, por favor. Esa gente que ha llegado al último tiene clases de fisioterapia o de algún momento. Hay unas personas que no tienen plan a acordar. Gracias.